Ciro por la mañana, buenos días, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues a la muerte de Alejandro Martí, muchísimas expresiones de tristeza, de cariño, de recuerdos. Ya lo decías desde anoche, pues simplemente un buen hombre, un hombre ejemplar, un hombre que puso por delante su vida a partir del secuestro y el asesinato de su hijo Fernando. La famosa frase de si no pueden renuncien, se la dijo al presidente Calderón, quien ya ayer, independientemente de manifestar su tristeza, se sabe de eso. Al Consejo de Seguridad. Pues al Consejo de Seguridad Pública, que encabezaba en ese momento Felipe Calderón. Con Alejandro dice, establecimos, y lo dice Felipe Calderón, una sólida relación. Fue clave para la aprobación del Acuerdo Nacional por la Justicia y la Seguridad, el programa más completo y con mayor legitimidad en función de los poderes y organismos que lo suscribieron. Dice, teníamos nuestras oficinas en el mismo edificio. En la última elección municipal, Valle de Abrago apoyó firmemente a la oposición. Me comentó su preocupación por la forma en que el crimen organizado intervino violentamente en favor de la candidatura de Morena. Descanse en paz. Alejandro Martí. Hoy, en la página número 5 del periódico Reforma, su familia publica una esquela plana completa. Con gran tristeza, su esposa, hijos, nietos, hijo político y hermanos, les compartimos de su partida el 24 de julio en la ciudad de Miami, Florida. Alejandro Martí fue un valiente luchador social, empresario, artista plástico, amigo generoso, padre, esposo y hermano que dejó un importante legado en el país y una huella en todos los que lo conocieron. Lo despedimos con mucho dolor sabiendo que hoy está en un lugar de paz, al lado de su hijo Fernando, después de una lucha de dos décadas de un padecimiento pulmonar. Eso es lo que quita la vida, Alejandro. Agradecemos muestras de cariño. Matilde, Jimena, Alejandro, Miranda, Álvaro, Teni, Michelle, Patricia y Ricardo. Y muchísimas, muchísimas, esquelas hoy en todos los periódicos. Un buen hombre, un tipo muy querido, muy buen empresario y a partir del 2008 se van a cumplir 15 años ahora en agosto, la próxima semana entró y entró con todo al activismo para desde la sociedad, la sociedad civil, hacer algo contra la criminalidad que como se desbordaba ya por aquellos años. Yo recuerdo a Alejandro Martí desde aquella manifestación del 2004, ¿te acuerdas? Sí, claro. Era presidente Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Alejandro Martí era el dueño de los gimnasios Sport City y desde ahí, cuando menos desde el Sport City de Plaza Loreto, en el sur de la ciudad, muy cerca de Ciudad Universitaria, como contrataron camiones para que de ahí saliera gente a esa manifestación, quien diría que cuatro años después la manifestación sería por el asesinato de uno de los hijos de Alejandro Martí, secuestrado a mediados en junio del 2008 y que pese a que pagaron un rescate, apareció muerto en creo que el 1 o el 2 de agosto de aquel 2008 y a los pocos días se llevó a cabo aquella reunión memorable del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde Alejandro Martí fue el orador central y expresó esa frase, una frase que se podía aplicar perfectamente bien en aquel entonces a los servidores públicos y que se puede seguir aplicando hoy sin ningún distinto, la incapacidad también es corrupción, la negligencia también es corrupción, señores, si no pueden, renuncien. Y bueno, pues murió 15 años después y pues los señores que no pueden siguen ahí, haciendo propaganda, diciendo que las cosas van mejor. Vamos a revisar ahora las cifras del Inegi sobre homicidios, en el que terminaría siendo el último año de vida de Alejandro Martí, el 2022. Tristemente las cosas no solo no mejoraron en estos 15 años, se han agravado, han empeorado. Alejandro Martí tenía un problema con sus pulmones desde hace algunos años, de hecho pasaba muy pocos días ya en la Ciudad de México y en las últimas semanas, en la última semana estaba en el dilema de aceptar o someterse a un trasplante de pulmones, no sé, y eso ya es un asunto de su familia, como tomó la decisión, que fue lo que pasó, si se le complicó el problema que ya tenía. Lo cierto es que ayer se anunció su muerte, estaba en Miami, allá se estaba tratando. Descanse en paz el querido Alejandro Martí, quien junto con otras personas de la sociedad civil supieron transformar su dolor en una lucha a fondo contra la criminalidad en México. Como Isabel Miranda de Guadalajara, como Javier Sicilia, como los hermanos LeBarón, como María Elena Morera. Son figuras admirables de esta sociedad que han dedicado, que dedicaron su vida desde sus ámbitos, desde sus entendimientos, desde sus posibilidades a combatir la criminalidad. Lo hizo algunos años, Nelson Vargas también, saludos al querido Nelson, y algunas personas más, porque la lista es más amplia. Pero, pues, descanse en paz, Alejandro Martí, yo tuve oportunidad de conocerlo bien, de tratarlo durante muchos, muchos años. Y hace dos, hace dos, recordarás, Manuel, él fue quien nos alertó, quien me alertó del secuestro, que había sufrido un secuestro de horas, la candidata del frente opositor a la alcaldía de Valle de Bravo, Sudique Ikei, Sudique Ikei Rodríguez. Y Alejandro estaba muy alterado, de hecho, Alejandro consiguió sacarla algunos días de Valle de Bravo, creo que la trajo a su casa en la Ciudad de México para que estuviera más tranquila. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, pues, cuando menos no le hicieron daño, pero lograron marginarla de aquella competencia. ¿Y quién ganó? Con las siglas de Morena, ganaron los grupos criminales. ¿Y qué dijo Morena? ¿Y qué dijo Palacio Nacional? No, fueron unas elecciones admirables. ¿Y qué dijo el presidente López Obrador a la mañana siguiente de aquellas elecciones? Los grupos criminales se portaron muy bien. Hace dos años, ¿eh? Junio del 2021. Ese fue mi último encuentro informativo con el querido Alejandro Martín. No, sí, pues sí, la verdad es que sí. Simplemente cuando lo vimos aquí, si lo algún día fuimos a convivir con él en una comida. Y un tipo espectacular, ¿no? Que no le faltaba charla, amable siempre, correcto, decente, de buen humor, ¿no? Bueno, descanse, descanse en paz el empresario Alejandro Martí. Y, bueno, pues muchísimas, entonces, adicionales muestras de, pues, de lamento de todos, de ustedes que quieran, de expresidentes, como ya decíamos, de actuales personajes que lo conocieron, Xochitl Galvez, que también publica por ahí el propio Marcelo Obrard, su pesar sobre el asesinato de él y todos los recuerdos que se van dando a propósito de la desgracia que él surge o sufre en su familia y que finalmente, pues, lo lleva a dar una batalla pública. El asesinato, el secuestro primero y el asesinato de Fernando.